A través de las redes sociales del canal RTP y la emisora 89.4, habitantes del barrio saledaños al trayecto propuesto por la alcaldía para la realización de actividades físicas, denunciaron la irresponsabilidad de algunos deportistas al no respetar las medidas de prevención frente al coronavirus. Estas denuncias se lograron evidenciar en imágenes. Hoy acaba de llegar de caminar grupos de 10, grupos de 7, grupos de 6 hacia el aeropuerto y le aseguro que si íbamos 100 personas iríamos 10 con tapabocas y el resto sin tapabocas. Y aparte de eso uno trata de cuidarse y le resoplan por el lado de uno como ya van agitados trotando y todo eso que botan, todo lo que se supone que nos debemos cuidar, eso está taqueado. Pues yo prefiero 100.000 veces que prohíban que toda esa muchachera salga a caminar y solamente los adultos porque no salen con los papás, no salen con un adulto pelado entre 17, entre 15, 20, 14, entre 20 y 14 sin tapabocas. Pero mire, ojalá que supuestamente la policía está en la vía, la policía está en la vía, no me encontré ni un policía de la secretaría, no me encontré a nadie que están supervisando eso. Eso es pura mentira y la policía pasa por el lado de la gente sin tapabocas y ellos se envoltan la cara para un ladito y pasen, solo hacen el registro de pasar y eso es todo. Pero le digo que eso es un peligro inminente. Estamos hacia acá del municipio de Puerto de Río, los invito a todos por favor que usemos los tapabocas, que mire que gracias a Dios y al alcalde nos dio la oportunidad de trabajar. Pero si no lo hacemos, si no lo cumplimos con el requisito, entonces vamos a volver otra vez a lo mismo, a la cuarentena, entonces ahí sí vamos a lamentar. Gracias. Oiga, les cuento, pero eso sí es pasar gente por este lado de la Gaitana sin tapabocas. Qué cosa tan horrible.